La calle principal de Los Andes Estamos llegando a la esquina Donde está el terreno Esta casa amarilla es Esta calle Llega al centro Este es el local Son 3 o 4 locales Este es el local Son 3 o 4 locales Esto también es parte del terreno Esto también es parte del terreno Y el terreno Y el terreno Este es el hospital Por eso entremos el ángulo Y un par de iguales Estamos en el centro Centro De Los Andes www.zal 가족.mmx-y www.zal 가족.mx-y